Hola, ¿cómo están? Miren, hace rato les pedí una recomendación para un lugar para almorzar. Estuvo súper rico en Las Monjas, pero la verdad es que sí nos atascamos, sí estuvo un poco brutal. Entonces llegamos a la casa y se nos antojó un agua de chía con limón. Pero aprovechando que ya tenemos cardamomo en México, fue uno de los aceites nuevos de la convención, se me ocurrió ponerle una gotita al agua de limón con chía. Ahí está. Miren, para tres litros de agua, porque la verdad es que prefiero ser una vez y no estar haciendo tanto, le puse como seis limones, le puse, bueno ya lo guardé, pero un poco de piloncillo, dos cucharadas de chía y ya una gota de cardamomo. Si les gusta el sabor como más fuerte o no solo aromático, sino que también sepa cardamomo, le pueden poner dos gotas. La recomendación es que le vayan poniendo primero una y ya después la otra. Y bueno, tanto el cardamomo como el limón y como la chía son súper digestivos, entonces es un agua que les va a ayudar como a estar buena onda después de un súper atascamiento brutal en el almuerzo. ¿Va? Bueno, nos vemos por acá, por aquí les voy a dejar una lista con más bebidas con aceites esenciales y por acá abajo se pueden suscribir al canal. Nos vemos en la que sigue.